Ya han llegado las nuevas facturas de la Dirección Provincial de Elegida de Corrientes con algunos aumentos bastante importantes en algunas facturas. Hay a partir de ahora también una posibilidad que usted pueda tener a través de pautas que se dan, provincia por provincia, para que pueda tener la tarifa social de acuerdo a los ingresos que tiene, a la imposibilidad que se hace desde el presupuesto de cada familia de afrontar lo que es una factura eléctrica. Y entonces aparece la figura de la tarifa social. Escuche al contador Alfredo Aún, subinterventor de la DPEC, hacer mención de cómo ingresando al sitio web de la Dirección Provincial, usted también puede tener, si los requisitos así se requieren, tener tarifa social en su factura de la luz. Si algún usuario que cree que le correspondería tener tarifa social, lo que puede hacer es ingresar a nuestra página y coloca sus datos y automáticamente se le va a informar si ya está incluido o no en tarifa social. Puede ser que algún usuario que crea estar en condiciones de tener tarifa social, por algún motivo no lo tenga. Por ejemplo, supongamos que algún jubilado que gana, no sé, 10.000 pesos y es usuario de la Dirección de Energía y pueda no estar incluido en la tarifa social, lo que hacemos es que se puede consultar a nuestra página. Nosotros pasamos a consulta directamente al Cinti y el Cinti en términos de 72 horas deberíamos estar informándole por qué no está incluido en la tarifa social, que puede ser que aparezca con algún vehículo, digamos, cuya antigüedad sea menor a los 15 años, que está dentro de la descripción por la cual no le correspondería tener tarifa social. Entonces, si algún usuario que entiende que debería tener tarifa social y no está incluido, nosotros podemos recepcionar ese pedido también a través de nuestra propia página y también en nuestra propia oficina para poder regularizar esta situación. ¿Se pueden esperar nuevos aumentos? Bueno, a ver, lo que ha ocurrido hasta ahora es tener un valor de referencia que está fijado hasta el día 30 de abril, pero nosotros entendemos que se va a mantener el precio de energía de las distribuidoras, así que todo va a depender un poco de lo que se fije el Estado Nacional.